Muy buenas tardes, compañeros en el foro y al público de De Primera Mano. Pues efectivamente nos encontramos a las afueras de esta casa funeraria, al centro de la Ciudad de México, donde se velaron los restos del primer actor, Manuel Ojeda, quien desafortunadamente perdió la vida a la edad de 81 años. Así lo confirmó la tarde de ayer la Asociación Nacional de Actores a través de un mensaje posteado en sus redes sociales. Correcto. Pues bueno, hasta el lugar se dieron cita familiares y amigos para darle el último adiós. Vamos a ver la siguiente información y ¿les parece si ahorita regresamos? Claro, adelante. Tras la muerte del actor Manuel Ojeda, familiares se dieron cita en una funeraria ubicada en la Alcaldía Cautemoc de la Ciudad de México para darle el último adiós de forma privada. Margarita Gralia también acudió a despedirse de quien aseguró fue su gran amigo. En el momento que yo salía para mi ensayo, lo escuché en la radio, comunicaron de la ANDA, y fue un golpe como un masazo, porque no me lo esperaba. Manuel fue el primer amigo que tuve en México. La primera participación en una telenovela hace 40 años fue el migalán. Y fue mi amigo. Yo no tenía ni nadie aquí y fue como familia. Notablemente conmovida, la actriz recordó momentos inolvidables que compartió con el primer actor. Y me hizo partícipe de todos sus amigos personales de él. Conocí porque cuando le llegó una invitación a él para hacer la película que hizo con Michael Douglas, le organicé un festejo para felicitarlo y entonces él averigüé con alguien, le digo, ¿quiénes son sus amigos? Y me dieron el teléfono y yo los llamaba, digo, miren, soy fulana, nadie me conocía. Y yo digo, pero quiero celebrar a Manuel y los invité. Y desde ese momento participé de ese grupo que fue creciendo. Que también estaba Adriana, que se acaba de ir también, Adriana Teruel. Y era un grupo hermoso que se están yendo. Pasé con él un mes en Los Ángeles, hicimos una comedia y entonces me llevé una de mis sobrinas que era chiquita en ese momento y la llevábamos a Disneylandia y paseábamos en el día y después en la noche trabajábamos. La primer gira de teatro en México la hice con él, que fue El Enganches, la obra. Conocí su tierra, La Paz, conocí a su mamá, a sus hijas. Muchos recuerdos, imborrables. Parte de mi historia en México es con él. Su discreción, su elegancia para vivir. Como lo mismo Adriana, son gente que su profesión, su amor a la profesión y cero escándalos, cero mediáticos. O sea, porque están hoy todos aquí ustedes no es por morbo, es por respeto, por cariño, por reconocimiento a su trayectoria. En paz descanse. Quique, adelante, por favor. Ahí lo tienen, compañeros. Fíjense que, déjenme comentarles que alrededor de las 10 y media de la mañana se llevó a cabo una misa de cuerpo presente y tuvimos la oportunidad de platicar con su manager, con el señor Gerardo Lucio, quien nos reveló los motivos de esta partida del primer actor. Nos comentaba que fue por complicaciones con el hígado y también nos comentaba que esto ha sido muy hermético, compañeros. Déjenme decirles que son muy pocos los familiares que se dieron cita en este último adiós, muy pocos los amigos. Pero, ¿por qué no vamos a ver lo que el señor Gerardo nos comentó? Claro. Gracias. Él se fue desgastando y, como ustedes lo pueden ver, ahorita en su último trabajo de Corazón Guerrero, pues que realmente está haciendo homenaje a su trayectoria, ¿no? Que era un guerrero, un gran actor y, bueno, en los últimos meses se fue deteriorando porque tenía un problema, empezó a tener problema con el hígado, empezaba a tener mucho asco y eso le impedía comer como debiera ser. O sea, tomaba muchos líquidos y, pues, a fin de cuentas, eso fue lo que sucedió que terminó por fallecer el día de allá. Sí, no, estuvo hospitalizado dos semanas y realmente estos últimos tres días su hija estuvo pegada, pegada ahí todo el día. Y por eso también es que a nombre de ella, de la familia, les damos las gracias, gracias por el interés, gracias por estar. Rosy, su hija Rosy, ella realmente no está en condiciones de poder dar alguna entrevista. Él va a hacer que fuera cremado y es lo que va a suceder en unos minutos. ¿Va a la misa? Ya hubo una misa a las diez y media y ahorita en unos minutos ya lo van a pasar a cremar. ¿Sus hijas permanecerán en su casa con su hija? ¿Van a estar con su hija? Desconocíamos que tuviera una hija, Manuel Ojeda, ¿eh? Sí, sí, era muy reservado en su vida privada. Totalmente. Así es. Y bueno, esta película... Así es, así es. Amigo, ajá. Te escuchamos, Quique. No, perdón, perdón, continúen, continúen. Perdón. Vienes, vienes, vienes. Les comentaba, compañeros, justo, pues bueno, ha sido muy hermética esta situación. Yo creo que como era el señor Manuel Ojeda, platicábamos con su manager, tuvimos la oportunidad de platicar con su hija, Rosy. Déjenme comentarles que el cuerpo entró al horno de cremación alrededor de las 12 del día y hace cuestión de minutos, Rosy salió con unos documentos en mano, creemos que son, pues bueno, los documentos con los que recogerá, a lo mejor en cuestión de horas, las cenizas de su papi. Pero vamos a ver lo que nos comentó Rosy. Adelante. Rosy, nuestro más sentido pésame, Rosy. Es importante, Rosy. Rosy, nuestro más sentido pésame. Yo no quiero ser grosera. No. Este, por favor, les pido de favor que ya nos vamos. Ha sido muy doloroso, un proceso muy doloroso. Después con mucho gusto les damos entrevistas, ¿sale? Nuestro más sentido pésame. Te abrazamos, Rosy. Muchísimas gracias. Sabemos que estuviste al 1000% con tu papi en sus últimos momentos, Rosy. Sí, 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 como él se lo merecía. Gracias. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? No, 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 por favor. Gracias, Rosy. Gracias. No quiero ser grosera, de verdad, se los pido, se los suplico. ¿Algún mensaje para sus fans de tu papi? Sí, los dos amigas. Pues, realmente, este... ¿Qué les puedo decir? O sea, el actor era él, por favor, por favor. Bueno, pero una figura pública muy importante y tiene sus fans y tú puedes hacer ese enlace o ese filtro para sus fans, para sus seguidores que han seguido sus, pues, décadas de trayectoria, Rosy. ¿Entendemos tu situación? Nada más un mensaje, por favor. Bueno, pues, obviamente, él era un hombre que quería muchísimo, amaba su trabajo y, obviamente, siempre respetó al... a su público. Claro. Y siempre fue una persona muy atenta, muy amable. ¿Sus cenizas estarán contigo, Rosy? Sí, por supuesto. Perfecto, Rosy. ¿Alguna ceniza especial, Rosy? Sí, después la haremos. Perfecto, Rosy. Sí, gracias. Gracias por tenerte, no te preocupes. Abrazo grande, Rosy. Gracias, gracias. Gracias, Rosy. Bueno, es entendible, ella no es artista, ella no está acostumbrada a las cámaras y, aparte, es un momento de mucho dolor, un momento de introspección, ¿no? Justo, pues, bueno, de hecho, no hubo acceso a los medios de comunicación. Aquí había varios medios de comunicación, pero, pues, bueno, Rosy pidió que la última voluntad de su papi era que fuera esto muy hermético, muy tranquilo, solo familiares muy cercanos. Claro. Y, pues, bueno, déjenme decirles, compañeros, también que, sin duda, una pena grande y el medio del espectáculo, a través de las redes sociales, se ha manifestado en solidaridad con la familia, el caso de Lucero, quien posteó mensajes, Ana Martín, Lucía Méndez, Erika Buenfil, en fin, ha sido, pues, bueno, yo creo que una de las pérdidas más grandes del medio del espectáculo. Total.